Los piratas informáticos rusos han amenazado con cerrar los respiradores artificiales de los hospitales británicos después de que un presunto miembro de su banda de ciberdelincuentes fuera arrestado en el Reino Unido. Un seguidor de Putin radicado en Londres fue detenido después de una redada policial el pasado lunes, luego de que se presentara un ataque de alta tecnología a sitios web gubernamentales en Rumanía. Sus supuestos camaradas del siniestro, un grupo ruso denominado Killnet advirtieron anoche que desactivarían los respiradores que salvan vidas en todo el Reino Unido si no lo liberaban. El sospechoso se ha jactado previamente de su apoyo a la invasión rusa de Ucrania en publicaciones de Facebook adornadas con banderas rusas y la letra Z, el símbolo de invasión pintado en los tanques rusos. Policías y oficiales de la Agencia Nacional del Crimen que llegaron en avión desde Rumanía se abalanzaron sobre una dirección en Londres para la redada. El fanático de Putin fue arrestado bajo sospecha de ayudar en los ataques de Killnet, que se organizaron a principio de esta semana contra el gobierno y los medios rumanos, en represaria por apoyar a Ucrania en el conflicto. Killnet se atribuyó la responsabilidad de los ataques, que bloquearon la página web oficial del gobierno y el Ministerio de Defensa. También fueron objeto de ataques a partidos políticos, organizaciones culturales y empresas. Los líderes del grupo se conectaron en línea para afirmar que el sospechoso arrestado no tenía nada que ver con su acción, pero amenazaron con apuntar a los respiradores del NHS si no lo liberaban dentro de 48 horas. Fuentes del cibercrimen cercanas a la investigación advirtieron anoche que la amenaza era creíble. La advertencia publicada en el sitio de mensajería de Telegram amenazaba de la siguiente manera. Si no lo liberan dentro de las 48 horas, destruiremos Rumanía, Gran Bretaña y Moldavia. Destruiremos toda su estructura de información e incluso su Ministerio de Salud. Todos los ventiladores serán atacados. Solo entonces comenzarán a darse cuenta del error que han cometido. El sospechoso ya había sido puesto en libertad bajo investigación cuando se publicó la amenaza, pero se cree que el grupo podría llevar a cabo un ataque si el caso continúa. Los analistas temen que los ataques cibernéticos que amenazan la vida por parte de los terroristas tecnológicos rusos pueden ayudar a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Miles de ventiladores en hospitales de todo el Reino Unido siguen siendo vitales en la batalla para mantener vivos a los pacientes gravemente enfermos de COVID. Si se prueban los vínculos de Kilnet con el Estado ruso, el ataque contra Rumanía o cualquier acción contra el Reino Unido técnicamente podría desencadenar una respuesta militar de la OTAN. Los expertos en delitos cibernéticos del gobierno del Reino Unido aceptan que los sistemas hospitalarios son vulnerables a este tipo de ataques, pero insisten en que se mantienen en alerta.